Si para usted tiene importancia el hecho de que la palabra de Dios se cumpla o no se cumpla y a la altura que estamos de la historia, ¿quiénes cumplen desde el punto de vista bíblico los requisitos que pide, que exige la palabra de Dios para ser las tribus perdidas? Y no lo cumple nadie, solamente lo cumplen los gitanos. Así que lo que queremos realmente es que la palabra de Dios se cumpla, porque como ya dije en otro vídeo, si los gitanos no son las tribus perdidas, entonces no se va a cumplir, porque no hay nadie en este mundo que haya sido esparcido de extremo a extremo de la tierra y que al mismo tiempo hayan sido perseguidos y hayan tenido que huir de una nación a otra. No lo hay, no hay quien tenga las mismas costumbres que los judíos, que los gitanos. No hay pueblo más parecido y en cuanto a las leyes son idénticos. Los gitanos dentro de los países donde han ido han guardado todo aquel conocimiento que tenían de la ley. Excepto, lógicamente, en el asunto de España, que por causa de la Inquisición, los gitanos cuando vienen se tienen que adaptar sin dejar de cumplir sus leyes, pero se tienen que adaptar para no ser perseguidos. Aún así, fueron perseguidos. Y por ese motivo es que comieron alimentos inmundos. Una vez un rabino hablaba acerca de los alimentos inmundos. Digo, ¿sabe usted quién comió más alimentos inmundos que todos? Los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que justificar de que no eran judíos para que no les mataran. Y entonces, había en casas, inclusive, que hasta tenían un jamón puesto en la puerta para hacer ver de que ellos no eran judíos. Porque los judíos no pueden comer el cerdo y otros animales inmundos. Bien, los gitanos tampoco. Pero cuando llegamos a Europa, entonces, especialmente en España, pues se comenzó a comer alimentos inmundos porque sabemos que cuando estuvieron en el Imperio Bizantino, los antiganoi, que son los gitanos, no comían alimentos inmundos. Y todavía esto lo siguen los calderas, en aquellos países donde no ha habido tanta persecución. Así que, es 100% seguro que los gitanos somos la casa de Israel, muy importante. Y que es importantísimo el que lo demos a conocer porque estamos cumpliendo con el plan profético de Dios. Lo había profetizado y va a salir. Así que, el siguiente asunto es, si los gitanos somos las tribus perdidas de Israel, ¿iremos a vivir a Israel? ¿Se cumplirá la palabra? Bueno, en este sentido, debo decir que se va a cumplir 100%. Así que, ya sabemos quiénes son, pero ahora el mundo tiene que saber. También los judíos es necesario que lo sepan. Ahora, en cuanto a los que han de volver, la palabra de Dios lo dice con mucha claridad en Ezequiel 20.38, que de las naciones donde estáis tenéis que salir, pero a los rebeldes no permitiré que vuelvan. Y esto lo dice en varias ocasiones en la Escritura. El significado de todo esto es que, en realidad, los gitanos van a volver, no todos, sino una parte. Porque solamente se permite la vuelta a aquellos que realmente aman al Señor. Y además, según la Biblia, tienen que tener una consagración exquisita. Yo estoy seguro que más tarde que temprano, Israel dará puerta abierta. Ya hay gitanos, los han reconocido como Yehudín, está certificado. Pero tienen todavía, de forma oficial, reconocer a los gitanos como tribus perdidas. Porque hasta ahora los gitanos que hay, los han reconocido como Yehudín. Que está bien, no pasa nada, si reconocen como Yehudín, pero, aparte, ellos dicen que son la casa de Israel. ¿Y qué es lo que va a suceder? Atención, yo sé que esto a veces puede dar miedo. Bien, va a haber persecución. Lo mismo que ha sucedido en algunas naciones, ¿verdad? Sí, va a haber persecución. Porque el racismo hoy día está más fuerte que nunca. Y especialmente el pueblo más marginado de toda la tierra, somos los gitanos. Estamos por encima de los judíos y de los negros. Es increíble, es así. Así que la escritura se va a cumplir, sin duda. Muchos gitanos irán a Israel a cumplir la profecía. Pero otros, cuando llegue el peligro de la persecución, que quieran huir, no van a poder. Porque, lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Los gitanos de Europa, pues más o menos viven bien. Tienen sus casas, tienen su trabajo, viven bien. Entonces, nadie quiere irse de un lugar a otro. Excepto cuando venga el peligro. Como está sucediendo ahora en Ucrania. ¿Verdad? ¿Cuántos gitanos han querido salir y no han podido? Han escapado los que han podido. Bien, algo similar o peor vendrá a cada nación y cada grupo de gitanos tendrá que saber cuándo debe salir del país donde vive. Pero antes de ello, te aconsejo que ores a Dios, que te consagres a Dios, que busques al Señor para que cuando llegue ese momento no te pille. Así que, amados amigos y hermanos, tengan por seguro que se va a cumplir todas estas profecías. Se están cumpliendo ya delante de nuestros ojos, ¿verdad? Y se seguirá cumpliendo. Que el Señor los bendiga y oren para que Dios les dé luz, la luz que necesitan.